Primero, puedo ratificar que el Gobierno del Ecuador enfatiza su firme postura en los asuntos relacionados con los audios que han circulado en el país durante los últimos días relacionado con que se investigue lo que se tenga que investigar. Ratificamos así igualmente que no existe ninguna trama o estructura criminal en el Gobierno del Ecuador, hoy más que nunca. Tercero, debemos también señalar que un ex funcionario inculpado no representa de ninguna manera a un Gobierno. También queremos enfatizar en que el Gobierno Nacional, a través de la Policía, de la Policía Nacional por supuesto, ha apoyado las acciones que ha definido la Fiscalía en los allanamientos que, como ustedes conocen, se acaban de realizar en la noche anterior. Debemos también establecer que la policía actuó con absoluta independencia y además que el Gobierno del Ecuador ratifica que va a seguir colaborando con la Fiscalía y con las demás autoridades de justicia para el total esclarecimiento de los hechos que hoy por hoy se encuentran bajo investigación. Nosotros efectivamente emitimos un comunicado el día de ayer desde el Ministerio de Gobierno porque estaba circulando una información vaga y ambigua de que aparentemente habría algún candidato relacionado con nuestro partido, con nuestro partido de gobierno, que estuviera inmerso en algún tipo de actividad delictiva de crimen organizado. Eso no es cierto. Nosotros no tenemos ninguna confirmación de información en ese sentido. Por supuesto, si que en el transcurso de los días se evidencian elementos que permitan cambiar esta afirmación o que demuestren que algún candidato está en curso, algún candidato nuestro está en curso en ese tipo de actividades, entonces tomaremos las decisiones pertinentes. Hasta el día de hoy, en lo que se refiere al partido de gobierno, no hay ningún candidato que nosotros hayamos identificado que se encuentre inmerso en este tipo de actividades. La Policía Nacional ha actuado y actuará como siempre con total independencia, de tal punto que en los allanamientos hemos cumplido la disposición de nueve órdenes de allanamiento, 25 policías del Eje Investigativo, 6 de la Dirección General de Inteligencia, 36 de equipos tácticos del GOI y el GIR, 7 de criminalística más dos peritos informáticos, total hemos actuado con 76 funcionarios policiales en la noche y madrugada del día de hoy. Que se han captado, son 17 teléfonos celulares, dos tablets, unas tarjetas, también dos discos duros externos, 14 USBs, dos computadores portátiles, una CPU, 800 dólares, varios documentos asociados y tenemos órdenes de vigilancia y seguimiento, por lo tanto, efectivamente estamos dando cumplimiento a eso. Efectivamente, señor Luque tiene una salida desde el Ecuador y un ingreso hacia Argentina, eso efectivamente se dio el 9 de enero. Y el señor Chérez tiene un ingreso al Ecuador el 3 de enero, a la 1 de la mañana, y nosotros no tenemos registro de salida por fuentes oficiales. Ha sido el presidente Lazo quien, por disposición expresa, nos ha dicho a todos los funcionarios del gobierno que contribuyamos, que contribuyamos con todas las acciones de la Fiscalía Nacional. Lo importante es que se esclarezcan los hechos, se encuentren a los responsables y que la justicia actúe. En relación a la presencia del economista Danilo Carrera, tengo que decirle, como lo he dicho varias veces, que él no participaba de la delegación oficial que fue a Washington a la visita del presidente Biden.